hola amigos de la tienda de Juanca hoy les voy a enseñar a ustedes cómo hacer una matriz de vídeo con un portátil MSI GL62M y para que lo podamos hacer con tres pantallas listo entonces les voy a enseñar paso a paso cómo hacerlo entonces veámoslo ahora este es un computador marca MSI GL62M7RDX que es especial para gamers, trae el teclado retroiluminado y este en esta parte vamos a poder apreciar que trae un puerto HDMI y un puerto mini display port entonces lo que vamos a hacer es por el puerto HDMI conectarle una pantalla por el mini display port vamos a usar un adaptador de mini display port a HDMI para volver al otro monitor listo entonces vamos a hacerlo tenemos las dos pantallas adicionales tenemos el portátil entonces vamos a conectar el cable HDMI al computador entonces ya nos va la señal en el monitor de atrás listo ahora vamos a usar este adaptador que es de mini display port es este puerto HDMI y lo vamos a conectar aquí al puerto de mini display port en este portátil enseguida tenemos ya tenemos ya tres pantallas conectadas al portátil entonces que vamos a hacer ahora vamos a darle clic derecho y vamos a darle en la parte que dice configuración de pantalla vamos a cambiar las opciones aquí nos aparece monitor 1, 2 y 3 vamos a identificar cuál es cuál si vemos acá aparece el 1 si vemos acá aparece el 1 si vemos acá aparece el 1 si le doy identificar aquí me aparece que el pequeñito es el 3 y aquí arriba es el 2 listo nosotros le vamos a dar a identificar pantallas aquí sabemos que esta es la 3 es la pequeñita y la 2 es la grande ¿no? entonces vamos a hacer que la 1 sea la ahora la del portátil y la 2 la movemos acá la corremos hacia la izquierda ya queda la 2 ahora va a ser la grande y la 3 va a ser la pequeñita ¿listo? entonces vamos a ver que podemos hacer nosotros con esto vamos a mover esto hacia la derecha vamos a correr esta imagen hacia la derecha enseguida aquí podemos ir trabajando YouTube en esta parte ¿si? digamos si ustedes quieren trabajar en otra aplicación Excel o no sé lo que quieran digamos esta aplicación la muevo hacia la derecha la cojo desde arriba que es el explorador de Windows la sigo moviendo y ya me queda trabajando en esta otra parte entonces yo puedo trabajar aquí en la pantalla del computadora una cosa en esta otra puedo ver algún video de los que tenga ahí vamos a ver que videos podemos ver o veamos una foto o cualquier cosa entonces podemos trabajar en tres cosas al tiempo digamos digamos aquí puse reproducir un video pero salió en la pantalla 1 ese video lo podemos mover a la pantalla grande como ustedes quieran todo esto se puede organizar ahora vamos a hacer la prueba ya hicimos la prueba que podemos trabajar en cada pantalla una cosa diferente vamos a ver si podemos aplicar la función de matriz de video para poderlo ver una imagen en las tres pantallas ¿listo? no olviden suscribirse a nuestro canal para más videos de tecnología les estaremos ampliando más adelante sobre nuevas tecnologías ferias para que ustedes lo puedan ver de forma virtual en sus celulares y en sus casas hasta luego amigos saludos de Juanca si les gusta este video denle like y luego la campanita para seguirme cada vez que subo un video hasta luego la campanita toda la campanita y y y y Gracias por ver el video.